Rara como encendida Te haces bebiendo linda y fatal Bebías y en el frago del champán Lo caerías por no llorar Penas de encontrarte Pues al mirarte podía brillar Tus ojos con un eléctrico arroz Tus ojos con un eléctrico arroz Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche te veremos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy Nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que quedó Gracias Gracias Busqué el deseo en miles de maletas Los aeropuertos vuelen igual A destierro A destierro A lágrima A sol de invierno El viajero presuroso ¿Por qué cree que llegará Algún destino? Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle Donde le acudijo Tuya es tu vida Tuya es tu querer Bajo el fulgor Mirar de más estrellas Me dejó la indiferencia Hoy me acaban Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Datearon Y siempre Sentir Que es un sangro la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errante la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A encontrarse con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas de recuerdos Encadenen mi soñar Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita La nieve en el tiempo Planearon mi sien Sentir Vivir Es un sal La vida Que veinte años No es nada Que febril la mirada Errante la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Muchas gracias Muchas gracias